¡Hola amigos! ¿Cómo están? Este es The Game Hunter, nuevo episodio de Clash Royale. Chicos, hoy les traigo un anuncio increíble, increíble. La verdad no puedo decir mucho, porque en estos instantes están mostrando todo probablemente en la página de Clash Royale.com y ellos se están llevando justamente toda la atención. Pero les voy a contar sobre algo y se viene. Un evento de ESPOR a nivel mundial. Ya se viene, ahí está, en la pantalla, en la Copa Corona a nivel mundial. Chicos, lo que estábamos esperando es un evento de ESPOR que va a revolucionar todo lo que es Clash Royale. Va a cambiar todo, pero increíble, chicos. De hecho, voy a hacer un directo más tarde el día de hoy para darle más detalles. En este instante no puedo dar mucho detalle. Me estoy morando hablando, pero yo creo que en un ratito más le puedo dar un poquito más de detalles con respecto a cómo va a trabajar esta Copa Corona. Para que entiendan más o menos cómo está trabajando. Lo que puedo contar en este instante es que ya está, ya está, ya partió este campeonato en países como Corea, China y Japón. Pero hoy día, el día de hoy, empieza en Latinoamérica, también en Norteamérica y en Europa. Esa es la fase que empieza el día de hoy. Como les decía, en un ratito más les voy a dar más detalles. También pueden ir a Clash Royale.com para saber un poquito más de esta nueva Copa Corona. Pero como les decía, voy a hacer un directo para que podamos hablar con más detallitos. Lamentablemente, en este instante estoy muy limitado, no me dejan hablar más. ¿Qué más les puedo decir? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿hay algo que pueda contar? No, justamente la idea, claro que le está llegando a un nivel tan grande en términos de eSport que puede llegar a organizar un evento de este calibre. La verdad es que es increíble, es completamente increíble. No puedo estar más contento con lo que está pasando. Y si tenemos la oportunidad, quizá en el futuro vamos a estar transmitiendo estos torneos, porque la idea es que ustedes participen, ustedes participen, voy a tratar de hacer directo cuando yo estoy participando. Y si Dios quiere, voy a tener acceso también a los torneos cuando estén en las fases más avanzadas. Como digo, eso lo van a ver un poquito más adelante. Si podemos pasar, lo vamos a hablar en la parte del directo. Y vamos a poder hacer estos castings en español, que sería muy, muy, muy. Pero chicos, espérense que se vienen noticias increíbles. Como les digo, si se van a Clash Royale.com van a poder saber un poquito más con respecto a esta Copa, Copa Corona, que se viene a nivel mundial. La idea justamente es encontrar y que la comunidad pueda apreciar a los jugadores, pero emblemáticos, jugadores estrella. Como, bueno, en este entanto tenemos a Pompeyo, en Chile tenemos a José Bryan, en muchos países, en Argentina, ojalá que todos se puedan llegar a ser reconocidos en el mundial. Bueno, ahora lo pueden hacer. Espérense un ratito, les voy a traer un montón de más noticias con respecto a esto. Bueno, ya estaba por terminar, la verdad que un mazo lo estoy ocupando, se lo voy a mostrar más ratito. Yo tengo una nueva, no una nueva serie, pero voy a poner justamente episodios de mazos competitivos para que puedan aprender un poquitito más también de Clash Royale y se preparen para esta Copa Corona que va a estar de pelos. Amigos, este es The Game Hunter con un nuevo episodio de Clash Royale. No se olviden de suscribirse. También en la campanita cuando se suscriban pongan recibir notificaciones, así van a saber cuando vaya en directo y podamos hablar un poquitito más de esta Copa Corona Mundial. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, amigos. ¡Suscríbete al canal!